Hoy te voy a presentar Cantera Verde, una ginebra mexicana elaborada en Oaxaca, pero antes de que entremos en detalles, quisiera hablarte un poquito de la historia de la ginebra. Y es que se trata de una bebida blanca de alto contenido alcohólico que se obtiene a partir de la destilación de alcohol de semillas, vallas de enebro y otras aromáticas. Existen muchas variedades, pero las más importantes son la holandesa y la inglesa. Esta bebida nace en el siglo XVII en Holanda por obra de un boticario llamado Leiden, que mezcla la ginebra que se consumía en ese entonces, que era de muy baja calidad, con vallas de enebro para suavizarla y hacerla un poquito más digerible. Su nombre lo toma del término holandés que significa enebro y que deriva a su vez de la palabra latina juníperos que tiene origen castellana ginebra. En 1689, Guillermo de Orange prohíbe todas las importaciones de licores de Francia, lo que tiene como resultado la supresión de destilados y también, en consecuencia, los ciudadanos británicos obtienen el derecho de elaborar su propia ginebra, lo que aumenta la popularidad y los sabores de este licor. Al llegar al siglo XVIII, la ginebra se había convertido en la bebida nacional de Inglaterra. En aquel momento, los impuestos eran tan bajos que una pinta de ginebra era más barata que una pinta de cerveza. Como resultado de un exceso de consumo y de la mala calidad de la ginebra, se empiezan a introducir impuestos. Y es ahí donde se encarece, aumenta su calidad y empieza un firme ascenso a las clases altas, gracias a las que se vuelve a popularizar, pero clasificándose en diversos tipos. La ginebra se clasifica por su sabor, que es la forma más común y que la diferenciamos, puede ser clásica o simple. También están las ginebras cítricas, están las ginebras especiadas. Además, están las ginebras herbales y, por último, las ginebras florales. Pero ahora, pasemos a mi parte favorita, y es hablar de cantera verde. Elaborada por Casa Pedro Domecq, es realizada en Oaxaca y un homenaje a la famosa cantera de piedra verde de Ixcotel, utilizada en los edificios históricos del centro de Oaxaca. La etiqueta es una creación artística de Jacobo y María Ángeles, maestros artesanos mundialmente reconocidos en la elaboración de alebrijes. Además de que su etiqueta está formada por un águila, una serpiente y un jaguar como distintivos. Su líquido es su esencia, su unicidad. Sus sutiles notas de agave le dan un fresco y delicioso sabor, que lo convierten en el gin mexicano que logra cautivar a Oaxaca en una botella. Su versatilidad la hace básicamente perfecta para que la podamos disfrutar, ya sea en un cóctel, sola, al atardecer, o en cualquier momento que nosotros queramos sentarnos y, ¿por qué no?, disfrutar de un delicioso trago de gin 100% mexicano.